Marcelino, teniendo en cuenta que es una eliminatoria a doble partido, la afición siempre juega un papel fundamental, pero ¿qué se le puede decir para mañana a la afición? Insisto, teniendo en cuenta eso, que al final es partido de ida y vuelta. No varía nada. Jugamos el primer partido en casa, no tenemos que pensar en que tenemos otra oportunidad allí, tenemos que pensar que este partido es el más importante, porque es el primero, el inmediato, y el que nos puede poner más ventaja o más dificultad el posible pase a la final. Y bueno, pues jugar el partido que nos toca con sabiduría, estando muy concentrados y luego nuestro público empujando como lo viene haciendo. Pero bueno, el partido va a ser igualado y por momentos trabado, y tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que adaptarnos a ese partido. Igual que contra otros equipos nos adaptamos a otro estilo. Sabemos dónde están sus puntos fuertes, que son muchos, aparte pues tienen muy buenas individualidades, muy buenas, y bueno, nosotros también las tenemos, somos optimistas, estamos en un buen momento, queremos pasar a la final y a jugar este partido con todo lo que tenemos y sobre todo con la decisión, atrevimiento y concentración necesarias para intentar no cometer errores. La idea en cuanto a concentración y estar metidos, pues es los últimos partidos que jugamos en casa, donde fuimos un equipo creo que muy eficaz. Marcel, quería saber a ver si nos puedes adelantar algo del once, no sé si el tema de quién le va a acompañar a Íñigo Martínez en la zaga, si será Vivian Oyeray, y si te vas a decantar por Besga y Dani García, teniendo en cuenta que lo has hecho contra el Barça y el Madrid, la cosa funcionó, no sé si hoy nos puedes adelantar alguna cosilla. Una preguntita, ¿no? Bueno, ya sabéis que nos falta todavía un entrenamiento, venimos con varios jugadores de jugar un partido hace menos de 48 horas, bueno, tenemos que pensar bien, tenemos que intentar, pues este partido nos va a exigir mucho en lo físico, bueno, como nos exige cualquier otro, tenemos que intentar acertar. Cuando las cosas van bien, el entrenador suele hacer pocos cambios. Entonces, bueno, nosotros tenemos un equipo que está funcionando, tenemos, que además se va alternando, porque, como hablábamos después del partido, pues por ejemplo, de la final de la Supercopa, a luego el partido de Copa contra el Barça, hubo varios cambios, bastantes cambios, no sabría deciros exactamente, pero cinco o seis, y luego pues volvimos a cambiar, el otro día, cierto, es que cambiamos un poquito más de la cuenta, pues ocho, pero bueno, también para mí a la hora de valorar los cambios siempre lo hago, saco un poco al portero, y sí que son los diez jugadores de campo que son los que tienen que repetir muchísimos esfuerzos. Entonces, veremos, pero no vamos a variar mucho de la alineación. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí, en un 80-90%, vamos a escribir los mismos, creo yo. Un paso más en vuestro objetivo de ser mejores cada día y ser competitivos en la victoria ante el español. Yo te quería preguntar si este Athletic es el que pensabas tú, ¿no? Cuando llegaste, querías diseñar un Athletic, ¿se parece cada día más a lo que tú quieres? Ah, sí, eso comenté en redes. Está muy bien. Pero yo sí que sé, este equipo a mí me llena de satisfacción entrenar a este equipo. Es que os lo decía cuando no ganábamos. Y ahora, ¿qué más quiere un entrenador que ganar? El mayor disfrute como profesional de un entrenador es ganar. Eso no se logra así porque sí. Yo creo que se logra porque hay trabajo detrás, porque hay unos futbolistas que tienen una capacidad y una actitud. Y todo eso, pues genera un ambiente favorable. Que si el entrenador disfruta con ese ambiente, pues también disfruta con su equipo. Y yo estoy disfrutando con mi equipo. Estoy disfrutando cuando veo a mi equipo entregarse, cuando veo al equipo jugar como tal, cuando desarrolla un juego ofensivo que quiere, que a veces nos puede salir, pero no, pero lo intenta. Y cuando siempre compite, es solidario, dificulta a los rivales y está en el partido, juguemos contra quien juguemos. Disfruto con mi equipo, pero no me conformo. Quiero disfrutar más. Quiero que el equipo mejore. Creo que puede mejorar. Ese debe ser nuestra ilusión. Esa debe ser nuestra ambición diaria. Por parte del entrenador, cuerpo técnico y futbolistas. No, os decía que después del partido del Madrid, pues no quería que tuviésemos ese apoyo, esa circunstancia de haber ganado, centrarnos solo en la Copa y distraernos en la Liga. No. Este partido es el más importante. Una vez que pase este, el partido contra el Mallorca es el más importante. Y eso es lo que nos va a ayudar a crecer a todos. Y eso es lo que nos va a ayudar a crecer a todos.